Muchas gracias por el pase desde los estudios de TRT. Estas son las informaciones más destacadas de este martes 8 de agosto. 500 bolívares piden transportistas por pasaje urbano en San Cristóbal. El estudio, según dijeron, da para mil bolívares. Con sus unidades de transporte, trancaron por más de una hora el paso en las adyacencias de la Alcaldía como forma de protesta. Al respecto, el concejal Jesús Alcedo, presidente de la Comisión de Desarrollo Vial y Transporte Urbano y Movilidad, aseguró que no es el momento de hacer un aumento y lo calificó de garrafal. Por un solo canal se abrió paso de vehículos en el zigzag. Mientras tanto, las vías hacia Pregonero presentan puntos críticos, los caños, los áticos, araguanay y las talas. Del 28 de julio al 7 de agosto, han sido detenidas 70 personas por presuntos actos de terrorismo en 10 municipios, informó el gobernador Vielma Mora. Además, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente que sean aumentadas a 50 años las penas de cárcel para narcotraficantes. En materia deportiva, históricos oro y bronce mundialistas. Yulimar Rojas se impuso ante la colombiana Caterine Ibargüen en salto triple. Por primera vez, una venezolana obtuvo la apreciada presea. Por su parte, Robeilis Peinado también hizo lo suyo en el Mundial de Atletismo en Londres. Y en sucesos, asesinaron en la fría a una joven de 18 años. Presumen que el blanco de los criminales era su novio, el cual huyó. Y en el hospital central murió una de las cuatro víctimas, avaliadas el sábado en la Concordia. Yotmar Jaimes Bolívar fue herido en el abdomen. Si quieres saber de esta y de otras informaciones, visita nuestro portal web www.lanacionweb.com y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram como arrobalanacionweb y en Facebook como Diario La Nación. Y recuerden, La Nación lo dice siempre. Hasta mañana.